Dos palomas a volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar ni al fin de tanto volar, encontraron un vuelo de unido Ahora sí puedes cruzar, ahora puedes vacilar, con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar, los herencias, tradiciones y demás Dos palomas a volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar ni al fin de tanto volar, encontraron un vuelo de unido Así pasan los dos, pues que te bendiga Dios, quien fue el vestido Cuantir a nuestro amor, si dejaste de mi ser, para siempre el cruel destino Dos palomas a volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar ni al fin de tanto volar, encontraron un vuelo de unido Tú eres mi hermana y aún soy tu mujer, tú eres mi vida y aún tu querer Cuando me dices, cuando me dices, cuando me dices, cuando me dices que allí se va el tren A mí es mi hermana y ya se va el tren Me dejó mi par de pistolas, con sus tallas de martín Y tú eres mi hermana y aún soy tu mujer, tú eres mi bebé A mí es mi hermana y aún ser mi bebé Tengo mi par de caballos para una revolución Uno se llama Copito y otro se llama Río Tú eres mi vida y aún tú querés No te avises que yo se va al tren A mí no se vive a ver, yo se va a tu dueño Y continuamos con él, Tessy Martinez Soy de locura, soy de cemento Yo soy la cita, soy la cita Conociendo en todo Paso en el mundo Yo desillando Mi alma es un pez Vivo llorando Vivo llorando Soy poblado, volando Vivo llorando Con un desierto Con un desierto Un secreto Sobre el paso Con un intento Yo tengo dicha Yo desillando Soy poblado, volando Con un desierto Con un desierto Con un intento Yo tengo dicha Con un intento Yo tengo dicha Yo tengo dicha Yo tengo dicha Yo tengo dicha Elegal que le toque suena Los maripí ¿Por qué me sirve la vida Si ya no te tengo a ti? ¿Por qué me sirve la vida Si acabo ya de pedir? Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Por qué me sirve la vida? ¿Por qué me sirve la vida? Porque la quiero si estoy sin ti